Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a La Lata. Va a estar muy cabrona, llena de magia, llena de diversión. Ay, llora de magia. Porque llegaron los que se dicen los mejores pre-stylers del mundo. ¿Cómo están, muchachos? Bien, muchas gracias. Son bien sellos estos. ¿Qué pedo, güey? O sea, yo sé que haces ahí como trucos, pero, ¿podrán meter un balón en la portería? Yo creo que la podemos meter, así que te traje buena talachita. Vamos a darle, vamos a darle. Preséntame, Gio, a tu reta de este día. Juan Pablo. ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! De este lado. Jenny. ¡Vamos, Jenny! Fer. ¡Venga, Fernanda! ¿Cómo se llama? Fer. ¿Víctor? ¡Víctor! ¡Ah, corre fuerte! Y Alejandro. ¡Ah, bueno! Bueno, se dejó venir la talachacara. ¡No puedo, carnal! Yo, pocos, pero sin sueño. ¡Está el tío Lome! Necesitan un tío, él puede ser su tío. Con todo gusto. Venga, doy buenos regalos, fin de año. Echa buen bolo. También está Manu Negrate. Sigue representando a la universidad. Ya todos son tíos. Y el sobrino de Pedrito Sola. ¡Esperen! Oigan, yo estoy envergadísimo. Ya, ya, ya. ¿Por qué no me siguen? ¿Por qué? ¿Por qué no me dan foco? ¿Por qué, idiota? ¿Por qué no me siguen en Instagram? ¿Quién es que sigue? Aquí están apareciendo mis redes. El editor lo va a poner ahí. Pues sí, ya aparecieron las de todos. No, pero la mía es la más importante. Y me valen verga, carnales. ¿Qué te hicieron aquí? Bueno, muchachos, como son un ejército ustedes, habrá diferentes ejercicios con diferente puntuación cada uno. Y como pokémones se van eligiendo y van diciendo quién hace frente a nosotros. Venga. Comenzamos con este que es valor, dos puntos. Es el tiro al ángulo de la muerte. Al ángulo de la muerte, no lo puedo creer. Tarde pero sin sueño, ¿no? Ahí está. Hola. Hola. El más guapo de todos. ¿Guapo? Guapísimo. ¿Y prepara? No, no trae nada. Yo hace rato le preguntaba. Vamos, calentando. Yo le preguntaba a Giovanni hace rato. ¿Por qué? O sea, obviamente están cascareando y demás. Pero ¿por qué, por ejemplo, no juegan en la cinta, en draft y cosas así? ¿Les caga? No, no, pues. Ahora sí que no sé cómo les va en los entrenamientos, que hagan la prueba. ¿Cómo hacen la prueba, no? No, pues ya valió madre. Hasta enero. Hasta enero, güey. Fernanda Loretta Pérez. Pérez les pega como un pendejo. Fernanda, prepara. ¡Venga, Fer! ¡Venga, Fer! ¡Venga! ¡Venga! ¡No mames! ¡Ah! ¡Viste qué mal le pegó Fernanda! Pero checa lo que sabe hacer. A ver, Fer. A ver, por favor, Fer. Reta, Reta Pérez en algo. ¡Ay, no mames! Sí, sí, sí. ¿Será que, güey? Siempre yo. Algo tranquilo. Voy por mi balón. Pero pon algo sencillo. Venga, Fer. Pero tranquilo. Algo sencillo. Algo sencillo. ¿Sabes o me haré? Las técnicas. Pues así a mi vieja. Yo soy el tóxico, ¿no? Y no sales, culera. Ahí está. Mira, mira. Ahí está fácil, Pérez. ¡Uy, bien fácil! ¡Ay, llora! ¡Vale, dale ese! ¡Oh! ¿Qué? ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Espérate, espérate. Estoy calentando. Ahí va, eh. Espérate, espérate. Ahí va. ¡No, mames! ¡Ay, vaya casi! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Cállate, vete! ¡Cállate, vete! ¿Sabes qué pedo? ¿Qué pedo a pillar? ¡Inche lo melí, cabrón! ¡No lo diga, güey! ¡Levantas! ¡Uaaaa! Oye, ¿y tiene novio? ¿Qué pedo banda? ¿Y en Gio? No, pues todos. ¡Ay, Dios, Señor! ¿Pero que son amigos todos o...? ¿Somón? ¡Claro! ¡Uy! ¿Y están en una escuela de freestyle o no han abierto así? Sí. ¿O sí se puede? ¿O qué hacen? ¿O solo dominan y cobran? ¡Cállate! O sea, hay torneo, hay escuela, hay algo. ¿Hay torneo o algo así? Pues, es que es más común que cada quien entrúne por su lado y se prepare para las competencias. ¿Y cada cuántas son las competencias? ¡Víctor contra el ratón! Cada año hay uno mundial, un abierto mundial de esto. ¿Y qué gana? O sea, el verga así. Ahí está el ratón. ¡Ah, duele de discapacitados! ¡Mule! Estamos presenciados en este momento. ¡Mamés! ¿Cómo se llama tu compadre? Repíteme el nombre. Víctor. ¡Víctor! Venga, Víctor. A ver, Víctor, reta al ratón. ¡1 versus 1! ¡1 versus 1! ¡1 versus 1! ¡Quítasela! 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 ¡Rata, por Dios! ¡Ya fueron 10 segundos, güey! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Esto se le dedica a todos los freestylers del mundo entero! ¡Ay, ese, güey! ¡Saca el cero! Oye, ¿en México está ruda la competencia? ¿Freestyle? Sí, hay nivel. Hay como cinco, güey. De nivel chingón. O sea, nivel chingón. Uy, que los demás se apelan la verga, dijo, ¿eh? Sí. O sea, ¿cuáles son? ¡Dos y otros tres! ¡Dos y otros tres! ¡Arreo! O sea, tres es el número uno y cuatro más. Ajá. ¿Quiénes son como de los top? ¿Está uno que se llama Memo? ¡Sí! ¡Adiós! ¡El repensero! ¡Qué bárbaro! ¡El siguiente es el Crossbar Challenge del Purgatorio! ¡Oh, güey! ¡Está muy difícil! ¡Venga al travesario y tendrás un punto! Ok. A ver, Jenny. Dime. Para iniciar este reto, ponnos un ejercicio. Ponle a Manu un ejercicio. Un fácil. ¿De Freestyle? Un facilito. Un facilito. Un truco facilito. Ya no puedo dominar ni dos. Facilito, facilito. Te va a dar cien pesos. A ver. Sí, sí. Sin dominar. ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡En la frente! ¡Y nada más! ¡Abajo! 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 ¡Y listo! ¡Abajo! Ajá, sí. Todavía no acaba el truco, cabos. ¡Ajá, sí! ¡Ajá, sí! ¡Ajá, sí! ¡Manu! 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 Sí, se lo inventé yo, güey. Sí, se lo inventé yo, cabrón. Ponte a la cámara, si quieres. Venga, venga, cabrón. Si te desgarran los dos te puramos. ¡Venga, Verón! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ya cuando hace eso! ¡No mames! ¡Míralo! ¡No mames! Se va a quitar la chamba, la Jenny. ¡Ándale, así! ¡Ay! Nada más te falta abrir las patas. Hasta luego, güey. A ver si dura más de dos. ¡Uy! ¡Otro segundo! Es que desde que terminé... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bárbaro! ¡Tiembla, Jenny! ¡Tiembla! ¡A la vez! Los Mercury, güey. Oye, está muy concentrada, eh. Oye, pero ese sí te gusta. ¡Ahí! Se parece que es bruja la niña, eh. A chela debe ser bruja santera. ¡Venga, Manuel! ¡Vamos, Negrete! ¡Sí! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Huelo de cuerpo! ¡Es Natal Ibrahimović! ¡Con anemia! ¡Pero Natal! ¡Vay! 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 ¡Ya está! ¡Muy cerca! No, es este... ¡Muchos kiwis! ¡No, Ibrahimović! ¡No mames! ¡Es que Fer va a los pocos de agua! ¡Es pura edición! ¡A mí me está calentando! ¡Sí lo me! ¡Uy! ¡Buena, cabrón! ¡Ya Fer! ¡A mí me está calentando! ¡Vay! ¡A mí me está calentando! ¡Vay! 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 ¡En el nombre del Padre y del Espíritu Santo! ¡Venga, venga! ¡En el nombre del balón de la cancha y del cristal! ¡Ponme una! ¡Difícil! ¡Huelo de mechudos! ¡Me hubieran puesto esa si la podía hacer! ¡Me hubieran puesto esa si la podía hacer! ¡Un, dos! ¡Echamela! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Me si le salió! ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! 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 ¡Ah! ¡Ale, Gio! ¡Ah, bien, Monty! ¡Le pegaste bonito! ¡La gracias! ¡Pero, te impío! ¡Pero lo siguiente va a ser puntos mixtos! ¡Y esto se llama ¡el tiro de cancha a cancha del purgatorio de los multiversos! ¡Eso es mi favor! Desde el área, tirarán y si entra sin botar dos puntos, si entra botando una vez, un punto. Fer nos estaba diciendo una táctica, yo creo que es más fácil dominando y tirar. Ok. Se une. Se une. Veamos. Fuerza, bro. Dice que está más fácil así. Bota una, dos, dos, cuatro. Yo te voy a enseñar otra técnica. Casi. Bien. Pero mira, en tu defensa los dos contaron lo mismo, güey. Brinquito. También no mames. Está canchereando. Está canchereando ese niño. Ay, tira, ay, tira. Carlitos. Un punto. Bien, bien, bien. Tres o dos. Bien, bien, bien. Bien, cabrón. No, no, o sea, es que allá se llave dragway y jugamos diario, cabrón. Adentro. No, 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 no agarró la cosa. Oh, está más difícil. Sí, 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 sí. Estadísima, güey. Gio. Gio. Oigan, están muy, están muy mamesos. La vida. Sí. Uno y gol. 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 ¡Eso! Bien, güey. Qué bonita sudadera, eh, ratón. ¿Cuándo salen a la venta, por cierto? Se pasan de verga con... Si es el apunto, el güey. Se han preguntado mucho sobre las sudaderas de Soccer Bo. Ah, bien, güey. Preguntan también mucho sobre esta playera. ¿Dónde? ¿Esta dónde? Savage. No, mamá. De Chihuahua. Qué bonita está. De Chihuahua para el mundo. ¿No incluye estos pectorales? Sí, no. No incluye estos pectorales, pero sí incluye un campeonato. Porque tenemos la base de Savage. Qué barba. Combinada. Nuestro club, hermano. Bien, bien, bien. Dos, güey. No, mamá. Dos puntos. Puntos. Siguiente ejercicio, tiro mixto otra vez. Si no vota, dos puntos. Si vota o entra rodando, un punto en... Nada más y nada menos. ¡El gol olímpico de la llave! ¡No, mamá! La última vez murió el chavo. Tranquila, tranquila. Ahí está. ¡Uy! Ya nos acostumbramos a la cancha grande. No, no le hice así. Venga, Vic. Fíjale, Vic do Brasil. ¡Gol! ¿Ese quiere salir más? ¡Vinche Vic! Sí, güey. ¡Qué bárbaro! ¡Buenos puntos! ¡Toda la vida! ¡Qué bárbaro! ¡Vinche! ¡Vinche! ¡Uy! ¡Miliente! ¡Sey, seis! ¡Y dice! ¡Oh! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Y ya dos cámaras! ¡Es estilo de 10 mil pesos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Aquí lo mismo! Te estás hablando con un payaso. ¡No tengas que te distraiga, cabrón! ¡Sí, güey! ¿De qué lado estás, Pérez? ¡Venga, Juan Pablo! ¿Tiene tu equipo? ¡Todo! ¡Eso! ¡No dañe cámara! ¡No le digas eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Seguro! ¡Caminos seguro! ¡Se hace camino al andar! ¡Ya! ¡Besales ver! ¡Ay! ¡Bien! 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 Si la metes, de quién quieres beso? Del de verde de acá afuera. ¡Beso! 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 ¡Señor! ¿Han participado en algún torneo así cabrón o no? ¿Ustedes? ¿Alguien? Sí, obvio. ¿De qué? El más chido del Red Bull y el Super Bowl. Yo he quedado en segundo lugar de doble rutina y tengo un récord Guinness. ¡Ah, cabrón! ¿De qué entran? La mayor cantidad de ganas encima de un compañero. ¿Cuántos mames? ¿Cuántas? 345 en un minuto 50 segundos. A ver, ¿cómo es? Si te cargas... ¿Cómo te cargo? Espalda con espalda primero. Ajá, aprovechando. Y a la de tres te agachas y te pones. Yo creo que te va... ¿Te jalo de los brazos? Una, pero a la de tres, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Hala, perro! Vamos al semáforo para hacer un varo, güey. ¡Qué varo! ¡Los Mercury! Ya le lastimaste el hombro. ¿Cómo nos vamos a dejar, o Miguel? No, pendejo, o sea, tú cárgame a mí, güey. No, te va a lastimar la espada. No, espérate, al revés, al revés, al revés. No, así lo cargué, güey. ¿Sí, así? Sí. No te acomodes, güey. No, pero no te eches para abajo. Espérate, espérate, pendejo. Arriba. ¡Aviéntate para andar hasta el cuadro, eh. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no, no, no! ¡Paraucha de Temu! ¡Dale, Gio! ¡Uy! ¡Nada! Con ese. Teo Lómez, desempátalo, güey. Vamos, 9-9. Oye, carnal, ¿y por ese récord Guinness recibes lana mensual o nada más un pago? Fuera. Con el certificado sales en el libro de los récords Guinness, recuerda, como 100 mil dólares. ¿Qué pagaste para estar ahí o no? Sí. Venga, ratón. Sí, bien, güey. Venga, güey. ¿Cómo va? ¿Cómo va el marcador? Dentro, dentro, dentro. Dice, fírmala a Cristo. ¿Diez qué? Fírmala a Cristo. Pero adivinen qué. No, güey, soy mala. No, no. No, Monti, ese juego no. Sí. No, te me hace más. En el foot tenis de la lava del Furgatorio. ¡No! 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 Ya, ¿cuántos toques? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga. Mira, ven, Dios, ¿qué está ahí? Uno. Dos. ¡Pásenla! Tres. Venga. Sigue, sigue, sigue. ¡Oh, mames! No queremos perder, chavos. Buena, güey. ¡Buena! ¡No, papi! Venga. Venga, yo. ¡Venga, Juan Pablito! Uno. Venga, Mbappé. Dos. No. Dentro. Dentro. Venga. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, le estoy dando como si tuviera muchísima técnica. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, bien! Venga, chavos, este partido está cardíaco, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! Aquí se vio afuera. ¿Cómo va? ¡3-2 de favor en el freestyle! ¡Se vuelven locos! ¡Qué pasó, mi guío! ¡Venga, venga, venga! ¡Tiene que votar en el saque! ¡Venga, chavos! ¡Venga, chavos! ¡Vota! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, combo! ¡Venga, combo! ¡Yo! ¡Uno! ¡Manu! ¡Dos! ¡Olé! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Adentro! ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¡Pasa, qué machito, eh! ¡Uy! ¡Jole, perdón! ¡Abre el 10! ¡Pasa! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Gol! ¡Aficionados! ¡Gios, en el saque! ¡Aquí, Gio! ¡Ahí está, señores! ¡La perra de freestyle! ¡Gio! ¡Pase! ¡Adentro! ¡Venga, uno, dos! ¡Bien, Rata! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tú! ¡Eso! ¡Adentro! ¡Dos botes, dos botes! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ni modo, ya la siguieron! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡No hay pedo! ¡Les damos chance a los freestylers! ¡Venga! ¡Dos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Suyo! ¡Pase! ¡Pase, Rata! ¡Eso! ¡Peina! ¡Bien, güey! ¡Voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Bravo, Lome! ¡Eso, lo metí! ¡Bien! ¡Me volví loco! ¡Los Zero Style! ¡Los Blue Style! ¡Los Zero Style! ¡Los! ¡Bien, güey! ¡Venga! ¡Bien, güey! ¡Eso, Gio! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Sigue, sigue! ¡Dos! ¡Y tú! ¡No, ya! ¡Fueron cuatro toques! ¡Ya! ¡Fueron cuatro toques! ¡Saca! ¿Tú vas adelante? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya, no, tú! ¡Pásala ahí! ¡Buen, Lomelí! ¡Cerradito, cerradito! ¡Hop! ¡Buen, Lome! ¡Cabeza! ¡Eso! ¡No mames! ¡Estoy muy cabrón, güey! ¡Adentro! ¡Voy, güey! ¡Ya estoy! ¡Ay, pendejos! ¡Venga! ¡Uf! ¡Estuvo buena! ¡Bien! ¡No me... ¡Uno, uno, uno! ¡Se va! ¡Bien! ¡Bien, amigos! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Me gusta que me hablaron! ¡Afuera, afuera! ¡Vamos, equipo! ¡Venga, Gio! ¡No! ¡15, 15, 15! ¡Sigue! ¡Eh, sí! ¡No, no, no! ¡Es a mano! ¡Es a mano! ¡Nosotros! ¡18, ¿qué? ¡15! ¡Venga, Gio! ¡Puro Gio! ¡Sí, lo hubieras dejado, güey! ¡La verdad me sorprendió! ¡No mames! ¡Venga! ¡Qué va! ¡Uy! ¡Dos, una! ¡Qué perro, güey! ¡Cuatro toques! ¡Venga, saque! ¡Venga, Juanpa! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Venga, venga! ¡Uno, va uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Calma, calma, calma! ¡Uy, una! ¡Bravo, Lomé! ¡Pasa la raza! ¡Bien, ratoncito! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí va! ¡Venga, Juanpa! ¡Hop! ¡Uno! ¡Venga! ¡Venga, Gio! ¡Venga, Gio! ¡De regreso! ¡Esa es! ¡Piquen! ¡No la ven para arriba las cabezas! ¡No! ¡Uy, gracias! ¡Venga! ¡Una! ¡Juanpa! ¡Buena! ¡Juanpa! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Así es! ¡Otra vez! ¡Ole, guapa! ¡No! ¡No, mames, rata! ¡Ahí va! ¡Esa es la edad! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mano, eh! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pasó, pasó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa es la mano, señor! ¡De ahí! ¡Ahí! ¡Mátalos! ¡Tú, Gio, tú! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, me cagué, güey! ¡Bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Se quedó cerrado! ¡Muy bien! ¡Cerrado, cerradito! ¡Muy bien, amigos! ¡Sí, sí! ¡Bueno, venganse para acá, muchachos! ¡Amigos, pues! ¡Se acabó ganado la lata! ¡Ahí, párbaro! ¡Ganamos los Eros Style! Pero muchísimas gracias por haber venido a ver, por favor, platíganos. Muchas gracias a todos ustedes por invitarnos acá, esperamos que les haya gustado compartir un poco de lo que hacemos freestyle fútbol. ¡Felicidades, güey! De toque y todo, la pasamos muy bien. Den sus redes, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos inscribimos? ¿Qué hago para cuándo? Estamos como cascarita 10 y nuestros personales son... ¡Fernanda Freestyler! ¡Eso! ¡JuanPack, guión bajo Free! ¡Gio Freestyler! ¡Jennifer.Rosa! ¡Eso! ¡3120, guión bajo Balan! ¡Arroba Homemade.Home! ¡Era la red social, no el número de lista, carnal! ¡Eso! ¡Muy bien! El Instagram de todos tiene uno como grupal. ¿El cascarita? Ok. ¿Cuál es ese? KSK, ahorita 10. Ah, ok. Es el de todos, sí, es el de todos. Y ahí nos pueden encontrar cada uno. ¡Muy muchas gracias, muchachos! ¡Estamos con el castigo de la muerte! ¡Tómala! ¡Aaah! ¡Aquí acaba el video! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!